Música Ahorita les vamos a aplicar la cremita con protección solar Vaya bien, vamos a darle con el dedito un poquito Y vamos a ver, vaya Para que no, porque no es mucho, es poco lo que se usa Vaya, voy a caer un poquito, vaya Y ya, aplíquense en todos sus rostros Porque es una crema de hidratación Que en cual va a ayudar a proteger los de los rayos solares Siempre con masajitos para que penetre bien la cremita Yo no soy cometóloga, solamente soy promotora de los productos Soy persona que uso, uso y comparto los productos que tengo De mi uso para que ustedes puedan ver y tener una mejor versión Que no les digan, no, esos productos no funcionan Que esos productos no sirven Ustedes van a sentir la diferencia Si ustedes sienten ahorita, sale poliadita Y la puti se siente fresco No sé, ¿cómo lo sienten ustedes? Yo lo siento bien listito Yo ya sentí la diferencia Porque como cuando sentí la sentía bien borboniosa Pero igual cuando el proceso lo vamos haciendo Así se vea haciendo el cambio Se va sintiendo Yo siento que mi putis A pesar de que soy morena y todo Pero yo siento mi putis fresco y natural O sea, si ustedes quieren usar maquillaje después Pues lo pueden hacer Esta crema yo me la puedo usar ahorita Y maquillarme ahorita mismo Y me protege de los radios solares O sea, no se me corren Esta cremita donde espero unos 5 o 10 minutos Que me penetre bien mi cremita Y ya luego yo me puedo maquillar En el caso de ustedes Como ustedes son blancas Con un poquito más claro que yo Entonces no les puedo dar el maquillaje para que lo usen Pero si vamos a hacer una prueba Igual también Para demostrarles que el maquillaje de 6U Es 100% neutral Es contra el agua No se cae Y ahorita vamos a hacer esa demostración ¿Verdad? La vamos a hacer en el cuño Acá en esta parte de acá Para que ustedes vean Vean aquí Vamos a ver como hago Me ayuda a hacer Evelin con ella O aquí Enróllense la manguita Aquí se lo voy a hacer Porque no se lo puedo echar en el rostro Porque van a tener Este Morena Yo soy muy morena Ajá Pero Esa es la idea Que se vea lo que Lo podemos hacer ahora ¿Verdad? ¿Ya aplicas ahora ahí? Sí Vamos a hacer otro Esto se hace uno por uno A veces para poder mostrarle el pie Vean pero yo creo que Entonces pase el agua No hay ningún problema Vean Ahorita Le voy a Perdón que pase el frente Me dio el cuidado Que no tenía que pasar el frente El crema no El crema natural El crema natural ¿Es para el de ustedes? Es para candelabro Ajá Vale Miren Y aquí tengo mi maquillaje Que es que ando de uso Por eso que lo vengo así Porque este ando mostrando Vamos a ver Aquí Vamos a ver Vieron que está abrigo El otro ¿Verdad? 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 Se le pide el brillo Ajá Que me quedo Bien 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 Lo voy a decir A ella Evelyn y otro Esos son todos ¿Verdad? 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 Sí ¿Verdad? ¿Verdad? Y lo vamos a tocar después ¿Verdad? 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 Así le quedará Si usted lo usara Así Vaya Evelyn Vamos a ver Cubre 100% todo Yo ahorita Le quiero maquillar El maquillo Y este que uso El de mi uso O sea Lo que Lo que uso Y ahorita Le voy a hacer Una demostración Vamos a ver Si Puedo Lo vamos a hacer Le voy a demostrar Ahorita Vamos a ver Y Miren lo que vamos a hacer Chicos Este maquillaje Se lo recomiendo A ustedes Perdón Se me quedó la puntita Pero me voy a poner ¿Verdad? Acá le voy El mismo lápiz Detrás Sí Y me monté Es otra punta Y aquí vamos a hacer Pero vamos a ver Este es un chiburo Porque casi no lo sé usar Y ahora como yo Este lápiz de ojo Sí No lo uso En el casomillo Permítame Solo para muerto Sí Ya le cogí Vamos a ver Que quiero que Tartemos Aquí en el florente ¿Verdad? No me salió Creo que Tú ya veniste Probableme yo Permítame Ya Este tengo que estar De punta Porque cuando Hago humed De la mano Ah Por el que no pueda Pero ahí Ahorita Vean ahí En la diferencia Vamos a ver Más suave A las otras chicas Para que vean ¿Verdad? Vamos a ver El proceso Que van a hacer Ahorita ellas Voy a acercar La cámara Para que chequeen Mira Vamos a ver Mira acá Vale Vaya a ver En el suyo Vamos a hacer El suyo también Esta Dejamos a ver Miren Como pueden ver Véanse ahí Vean el lápiz Vamos a Les vamos a hacer Una demostración Que no Quien le gusta Ir a la playa Y no le gusta Que se le corra El maquillaje Que no se le corra El lápiz De ojo Miren La toallita Quiero ver Servilleta ¿Me lo trajo? Véanse Tengo servilleta Digo Tengo Tengo Pero en la casa Vale miren Vamos a hacer algo aquí Que lo correcto Que sea con una toallita Espera miren ¿Ves? Uno ¿Quieres? Se colra el lápiz Tenemos que aprender Nosotros a quitarnos El El A limpiarnos El sudor Vamos a ver Uy Al revés Es agua No se preocupen Es agua Miren 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 Si aquí Estamos bien No se cae No se cae El maquillaje ¿Verdad? Lo pueden tener ustedes Ahí pueden ver Ustedes La La diferencia Si van a ver La diferencia De lo que es Lo que es El maquillaje Si es que estos productos Igual el lápiz Igual el lavaje La base Si es buenísima Esa es la que yo uso siempre Para poder Hacer esto Digamos Poder dar Hablar Y dar El aval Que el producto Si funciona ¿Verdad? Si vieron Le eché agua Y le vuelvo a echar de nuevo Y Miren Lo miren Enciende la mano Miren Miren No se corre Miren 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 Hasta pueden ir a bañar A la playa No se les corre No se les corre Nada ¿Verdad? Así es que Esa es una Una de las demostraciones De lo que es El maquillaje ¿Verdad? Porque no andamos El tono Para ellas Solamente andamos Un tono más oscuro En uso Entonces Ahí estamos En el caso De esto ¿Verdad? Ahorita Cortamos Vamos a ver Aquí Vamos a dar Una demostración Vean Como hacen Para Ella Para que El producto Salga para arriba No se me vayan A confundir Vean Chequen Lo que está Haciendo ella Ahí está Ahí está Miren Vamos a llevar Un proceso Ahorita Como aplicar Aquí Para que Se vean Si van a ver El cambio En esta película Todo Primicia Primicia De la línea En Chirilagua ¿Verdad? Por primera vez Haciendo la promoción Con nuestra compañera Fidelicia Maya Y mi persona Evelyn Mejía Yo soy De las mismas Compañeras Con la misma Con la línea De 6 Tú Ahí está Haciendo la demostración Ella Con el maquillaje Líquido No somos profesionales En maquillar Ni nada Nosotros Solito Esto es fácil Tampoco La voy a dejar La voy a dejar Payasa Tampoco Solamente Estoy Ahorita Este Difuminando Lo que es El maquillaje Líquido Para que no nos quede Ninguna Porción ¿Verdad? Lo compré Esto todo Para nuevo Para nuevo Para que ustedes Vean Que no es Que Esto Es la línea Vaya Si ustedes Fijan Cómo se le ve Ahorita No es necesario Aplicarle Mucho Ahí se nota La diferencia Ahorita Y Lo que es El maquillaje Un El líquido Y ahorita Vamos a hacer Ahí también Esta otra parte Que hay que saberlo Usar ¿Verdad? Para que ustedes Vean la diferencia Está haciendo Viendo la demostración Ella Cómo se aplica El compacto Yo veo que Si Va a quedar Perfecto Vean Y Ya ustedes Ya como ustedes Están solitas Pues se maquillan Más fácilmente ¿Verdad? Y Ya vamos a ver Para que ustedes Tenga Una idea De cómo Es El maquillaje Vamos a ver Acá Porque aquí Si no me da El problema Por la luz Para ver bien Ya si le queda Un lado oscuro Pues Es culpa De los seres Porque no iluminaron También es Verdad En día Vamos a hacer Todo Así Como usted También Bien 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 Aquí Si necesito Aquí Porque si no Le había Le quedado Acá Si ustedes No se No se Como le ven Miren El maquillaje Como queda Como le queda Excelente En el caso De nosotros No les puedo Promocionar Lo que es El labial Si tenemos Labiales Pero aquí En salvador No tenemos Ahorita Pero tenemos Sin otra Vamos a ver Vamos a ver Brío labial Vamos a ver Si ustedes bien Como le ven El cutis A ella Se le ve fresco Para que se emocione Ahí está Para que se le vea fresco Mire como se le ve ¿Verdad? Se le nota la diferencia Como estaba Ahora en la presentación De el cambio Ahí está Ya veía Maquilla sencillo No es necesario Andar maquillada Exageradamente Es un maquillaje Para andar de día Ya es de noche Pues ya hay sombras Hay otro rubor Y toda la cosa Pero ahorita No tenemos Esa marca Acá Lo que es La línea De sombras Y de rubor Y todo eso Si no lo tenemos Ni labiales Pero pronto Lo tendremos En El Salvador Pero si tenemos Amigos En Estados Unidos Costa Rica Guatemala En 23 países En Estados Unidos Ustedes quieren maquillaje Sombras Yo se las envío Domicilio allá También ¿Verdad? Todo lo que ustedes quieran La línea de 6TU También la tenemos En Estados Unidos Todo Todo lo que es la línea Así Cualquier cosa O duda ¿Verdad? Ahí está Evelyn Para que ella le pueda Asesorar En todo lo que es La línea de 6TU Vamos a hacer También el otro Prueba Hacemos la otra Como usted Ya viste que si quiere Vamos a hacer Vamos a poner La otra modelo Porque también Ella quiere ser maquillada Quiere probarla Bueno y vamos a seguir En el próximo video Con Ya con la segunda Verdad Para experimentar Los Los productos La próxima La próxima Gracias.